Buenas tardes, damas, apuestos caballero facturadores y miembros de la muy noble orden del repaso. Es de todo sabido que el motivo de esta reunión y que nos ha traído hasta este marco incomparable del restaurante La Cañada ha sido el nombramiento de caballero facturador al que desde hace unos meses es ya tercer teclado de facturación de la muy larga empresa cárnica Frimancha. Estamos hablando nada más y nada menos que de aquí presente caballero facturador Jesús Antonio Sevilla el cual solicito de todos los presentes un unánime y merecidísimo aplauso. Por favor, un aplauso. Ahora ya es el momento de imponerle lo que por méritos propios sociolaborables se ha ganado en dura batalla contra el reloj, la inexperiencia contra la pantalla. Confiamos en su lucha diaria como caballero facturador adjunto para que los camiones salgan a punto y sin más preámbulos procedemos a la investidura del homanajeado, caballero facturador. ¿Recibe esta capa azulada? Capas no hay, más cosas. Hay que hacer mezcla. Repito, repito lo de la... Espera, espera, que esto va en play-by, que se puede repetir. Espera, no ha valido, no ha valido. Y ya, sin más preámbulos, procedemos al investidura del homanajeado, caballero facturador. Recibe esta capa azulada que te guarda de los fuertes vientos norteños, bordadas con delicados hilos de oro de 25 quilates, que te dará majestuidad en tu noble cargo de facturador. Y ahora llega el momento cumbre de la conagulación. Siendo el peso del oro brillante, cerebro y sabiéndote poderoso en tu cargo de 003, lo que te da enormes posibilidades de ascenso numérico. Prepárate para recibir los espadalazos de rigor en tus respectivos hombros. Rancia ceremonia cargada de tradición, que da orgullo y prestigio a la muy noble orden del repaso y fortalece el espíritu de los caballeros facturadores. Arrodíllate. Por favor, arrodíllate. Arrodíllate. A ver, pues, a ver, pues lo dice. Si te hacen teca... No, no. De los poderes que me otorga ese caballero facturador más antiguo, yo te nombro caballero facturador. El título, el título, el título. Se te hacen teca del título acreditativo de caballero facturador. Porque ya sabes, las palabras son aire y el aire se va. Las lágrimas son agua y el agua va. Pero bueno, a lo que vamos. ¿Estás dispuesto a derramar hasta la última gota de tu sangre facturando y grapando para dar el mejor servicio hasta el más rescondido cliente, satisfacción del vencedor y buscando siempre el bien de tu empresa? Sí, estoy dispuesto. ¿Cómo? Pucha, papá, qué chica. Sí, estoy dispuesto. Si es así, que Dios te lo premie. Y si fuera en caso negativo, sobre ti caerá el justiciero preso de la muy noble orden del repaso, que demandará tus errores. Por favor. ¡Viva el caballero, voto de la número 3! ¡Viva! Un aplauso. ¡Viva el caballero, voto de la número 3! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.